¿Qué tal amantes del básquet? Ya habéis visto en el título que hoy vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos Así que dejamos aparte un poquito el baloncesto Aunque también habrá algún apartado para el baloncesto Primero presentaros a mi compañera de teleario, Enmar ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, pues esto simplemente es una parida más de las mías Y ahora pues habrá análisis de la gente acerca de los Juegos Olímpicos Y yo pues lo que quiero es contrariaros un poco Y todos pensaréis si los protagonistas de los Juegos Olímpicos han sido Pues Usain Bolt, Michael Phelps, yo que sé Mucha gente, Rafa Nadal, Carolina Marín, Carabiotto Bueno, pues cada uno tendrá los suyos, ¿no? Pero realmente hoy voy a enseñaros los tres protagonistas de los Juegos Olímpicos De Río 2016 Que son, no sé qué deciros, ídolos de masas ahora mismo Y empezamos con un spoiler, claro ¿Enmar? ¿Todo bien? Bien, ¿no? Vale Spoiler claro de Juego de Tronos Ya que, bueno, los que conocéis la serie y lo veis Sabéis que Brandon Stark es minusvalio Que se cayó de la torre por culpa de los Lannisters Pues esto es mentira Todo mentira Brandon Stark compite en Salto de Altura Y ha estado en Brasil 2016 Os pongo las imágenes Que, como os habéis quedado, ¿eh? Picuetos Y el segundo protagonista para mí Indiscutible de los Juegos Olímpicos ¿A que sí? Es, bueno, lo que sucedió El otro día en un combate de boxeo Presentaron a los contendientes Y presentaron al arbitro Al arbitro Que es, ya os digo, ahora mismo es un icono Para mí es una persona Creo que hasta me la voy a tatuar Y, bueno, simplemente lo primero que os voy a hacer Es poneros la foto del señor Con su nombre Y ahora seguimos hablando Pues ahí lo teníais Mikola Karakulov Y la historia de este hombre Pues es divertida Porque fue un señor ucraniano Y su sueño era vivir en España Siempre Y lo que hizo fue, pues para probar Se fue de vacaciones A Conil de la Frontera Una semana Y el primer día Se volvió a casa Se volvió a casa Porque desde el mismo check-in del hotel El primer día Cuando dejó el pasaporte Ya le hicieron la vida imposible Es lógico Lógico Señor Karakulov Un saludo, eh Si nos estás viendo Mikola Y para terminar Un poquito así de NBA Porque Chicago Bulls Son rumores, eh Están buscando un traspaso Para Nikola Mirotic Y no porque estén Descontentos con su trabajo De hecho Ha demostrado que es un genial jugador En algún partido De las Olimpiadas Sobre todo contra Francia Pero Pero el problema Es que Nikola Mirotic Han acabado los Juegos Olímpicos Y sigue todavía en el pabellón Sigue, sí, sí Os voy a poner ahora la imagen Porque desde el momento En que se le quedó esta cara Pues se quedó Off En stand-by Miradla Y ya os digo Ahí sigue Mirotic En el pabellón No sabemos Si algún día despertará Pero ya dicen que Que incluso A la gente a la limpieza Ya pues que le pasa un pañico Eh Para que no coja polvo Y esto ha sido todo El análisis de Río 2016 Unas grandes Olimpiadas Con grandes árbitros Y lo dejamos Venga Hasta la próxima Chao, chao El más que te es vida Chao